¡Hola! Hola, chicas. ¿Te mudas? Sí, porque no me queda otra. ¿Pero por qué? Si ahora que Miguel Ignacio y Anita se casaron, tienes toda la casa para ti. No te equivocas, Isabel. Miguel Ignacio va a vivir ahí con Anita. ¿Pero por qué? Si ellos tienen toda la plata del mundo, se pueden comprar la mansión que les dé la gana. ¿Te equivocas una vez más? No se pueden comprar la mansión que les dé la gana porque... porque los estafaron. ¿Los estafaron? ¡Los estafaron! Sí, sí, con la compra de las nuevas oficinas para la constructora. Están en la quiebra, la constructora ya no va y no les queda otra cosa que vivir ahí y botarme a mí como un perro. Adiós. ¡Soy tan feliz! Raúl. Siento mucho por lo que estás pasando. Aunque no te portaste muy bien conmigo, eres el padre de mi hija y... y me preocupa lo que te ocurre. Y conste que te avisé sobre la serpiente andina. Sí, Susu, gracias por tu preocupación. Voy a estar bien, ya lo peor pasó. Adiós. Gracias, Pérez. Entonces, si dice que va a estar bien... ¡Ya puedo celebrar contigo! ¡La constructora fracasó! ¡Son pobres! ¡Tenemos que celebrar! ¡Hay que celebrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero lo primero! ¡Ay, Keta! ¡Ay, no sabes cuánto aprecio que te quedes conmigo a pesar de que no voy a poder pagarte tu honorario. ¡Mrs. de las Casas! Usted me necesita y yo nunca la abandonaré. ¡Ay! ¡Thank you, my dear! ¡Oh, you're welcome! ¡Ay, ya nos enteramos de su desgracia! Isabela, por favor. ¿Qué? ¿No hay momento para burlarme? Isabela, por favor, no quiero otra trifulca contigo. Ay, hija, no te preocupes, ya no me voy a despeinar por ti. Misis, usted tampoco tiene que despeinarse. Yo la blindo. No, que Anita, a pesar de haber perdido todo, aún conserva a su San Bernardo. Chicas, por favor, no... no queremos pelear. Ay, no, yo tampoco. Yo soy de muy buen humor. Solamente he venido a contarles que seguro esto es un castigo divino. Para tu información, Isabela, esto es un mal momento solamente que estamos pasando. ¿Sí? Pero pronto vamos a resurgir como siempre lo hemos hecho. Ay, sí, seguro. Los estafaron, lero, 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 lero. Sí, nos estafaron, ¿y qué? Ay, bueno, yo solamente he venido a burlarme un poquito y a hacer lo que tú siempre haces, mi Erignacio. ¡Ja! Isabela, ¿ya? No, una más. ¡Ja! ¡Ja! ¡Chao! ¡Los veo con su pobreza! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! Este vestido está precioso, precioso, precioso. Sí, no, no, está hermoso. Sí. Y además está más bonito que el de Grey, ¿no? Sí, Fernandita, nada que ver. Bueno, muy bien, entonces sí puede ser. ¿Qué pasó? ¿Y ese escándalo? ¡Ay! Cuando te contemos la buena noticia, vas a entender por qué estamos tan felices. ¿Y salvo sobre Carlos Cabrera? ¿Terminó con Charo? No, no. No es nada de Carlos Cabrera. Entonces... ¡Esta forma, Miguel Ignacio y Anita Miller! Bueno, Ronald Cruz me había adelantado algo, pero si ya está confirmado... ¡No puedo creer que tu mejor amigo te haya hecho esto! ¡Ni yo menos! Digo, ¿no te podía dar un margen de tiempo para que saques tus cosas como una persona normal y decente? Yo que casi le regalé esa casa. No le vuelvo a hacer un favor. ¡Nunca más! Si tú también vienes Lorna con esto... Sí, 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 no me lo recuerdas. ...vien a la casa. Ya, escúchame. El señor Miguel Ignacio y su esposa Anita Miller no tienen un montón de plata, no tienen una constructora. ¿Por qué no tienen dónde vivir? A ver. ¡La estafaron! Anita Miller perdió todo el dinero que invirtió en esa constructora. ¿La mamá de Mike se quedó cero balas? Cero balas. ¡Aso! Y nada, y lo peor de todo es que me quieren echar la culpa a mí por no haberles avisado de Mabel Wilson como si yo fuera divino. No puede ser. Andrea, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Digo, pobre Mike. Primero la novia loca y ahora la madre Misa. ¡Pobre Mike! Yo no tengo dónde dormir y tú dices, pobre Mike. ¡Ah, por favor, Raúl! Ya no te vengas a hacer el melodramático acá. Tú tienes que estar productora y te duermes en cualquier set. ¿No te vas a dormir? ¿Y acá te vas a escuchar? ¡Andrea! Ya, tengo cosas que hacer. Ya, por favor. Andrea. Sí, a ver, silencio. Escúchame. No me dejes con la palabra en la boca. Andrea, ve acá. ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Qué pasa esto, muchacha? ¿Cómo había sentido tenerlo abandonado? Quiero, quiero todo lo que tengo. ¿Y cómo te enteraste? Votaron a Raúl de su casa. Ya no tienen dónde vivir. ¿Qué? Y fuimos a visitarlos. Fuimos a burlarnos. Ay, madre, yo estoy tan feliz. Ahora ellos son pobres. ¡Pobres! ¡Pobres! Esto hay que celebrarlo. Giro, trae el mejor champán que encuentres. Vamos a celebrar. Esto quiere decir que Anita, mi suegra, la mujer que tanto nos despreciaba, ahora no tiene ni dónde caerse muerta. ¡Ay, sí, pa! Ay, me hubiese encantado ver su cara cuando la estafaban. Ay, qué divertido. Anita Miller, Anita Miller. ¡No! Ay, gracias, Anita. Quiero brindar porque nuestra peor enemiga ha fracasado. ¡Auguri! ¡Auguri! Mami. ¿Y Mike ya se habrá enterado? ¿Por qué no me ha dicho nada? No creo, Fer. ¿Tú crees que Anita Miller va a aceptar su derrota? Bueno, entonces en este preciso momento voy a darle la buena noticia a Mike. ¡Con permiso! ¡Ya vengo! No creo que para Mike sea una buena noticia. Pero Rafaela, Rafaela sí tiene que saberlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes tanto? Mamá, ¿me puedes decir de una vez? No. No. ¡No! 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 Es la mejor noticia que me has dado en toda mi vida. Mamá, te amo. Me he dado que ahora como la la caltora. Sí, ya voy a la casa para celebrar. ¡Sí! 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 ¡Miller House Bill existe! ¡Miller House Bill existe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!